Margarita Magaña tuvo un amor fugaz con Mauricio Aspe y se siente devastada por su hija, se siente sola. Y ahí yo sola empecé, me dejó muy sola porque a los ve... Cría a su hija sola, sin el padre. Chakti vino a darme más impulso porque tenía que ver por una chiquita. Margarita Magaña, quien participó en inolvidables melodramas como El Juego de la Vida y Teresa, decidió en su momento alejarse de los foros del mundo del espectáculo por una temporada para dedicarse a su familia. Y es que esta reconocida actriz de 42 años se estuvo sincerando recientemente, contando que a pesar de que aunque extraña a las telenovelas, ahora se encuentra disfrutando al 100% su faceta de mamá, con sus dos hijos menores, Constanza de 9 años y Mateo de 6. Y es por esta razón que Margarita estuvo recordando que con Chakti, su primogénita, quien además ya tiene 21 años de edad, no vivió en todo su esplendor la etapa de la maternidad, pues ella se la pasaba entre llamados en las telenovelas. Y es que Margarita Magaña, quien iniciaba su carrera cuando se enteró que estaba embarazada, tenía tan solo 21 años de edad, y justamente cuando se enteró de la noticia, la angustia la inundó. Esta noticia había sido producto de su apasionado romance con el también actor Mauricio Aspe. Sin embargo, ninguno de los dos se encontraba preparado y listo para tener una responsabilidad tan grande. Sin embargo, luego de enterarse la noticia, ellos decidieron casarse y decidieron intentarlo. Pero realmente lo suyo al final no estaba destinado a durar en el tiempo. Y al final, Chakti fue fruto de su matrimonio con el también actor, con el que estuvo casada desde el año 1997 hasta el año 2004. De hecho, sobre la relación que ella tuvo con el actor de soltero con hijas y la piloto, destacó que se trataba de un amor fugaz, y que de ese amor, el resultado fue precisamente Chakti. Sin embargo, ella externó que desde entonces ella ha mantenido una buena relación con el actor, y que él simplemente se convirtió en un gran apoyo para ella para que pudiera alternar la actuación con la maternidad. Yo trabajaba mucho, y siempre hubo muy buena coordinación de, oye, este fin de semana voy a grabar, te toca. Y si Mauricio quería verla, ahí estaba su hija, todo conforme a la ley. Eso es algo que mi hija agradece. Era parte de lo que señalaba Margarita en una reciente entrevista. Pero además también estuvo asegurando que ella contaba con el apoyo de una niñera maravillosa, y que tanto ella como la niñera como el padre de su hija se encargaron entonces de velar por el bienestar de su pequeña Chakti, quien agradece que se haya convertido en una mujer maravillosa a sus 21 años de edad. Y fue justamente entonces a raíz de todo esto, que a pesar de no haber criado juntos a su hija, el actor estuvo demostrando que siempre sería un padre presente. Y a raíz de esta experiencia, Margarita también decidió entonces alejarse del mundo del espectáculo para dedicarle mucho más tiempo a sus hijos pequeños. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.